La ventaja que debe tener los Estados Unidos es que cooperar con los Estados Unidos viene con menos condiciones políticas, menos problemas a largo, mediano y largo plazo posiblemente que lo de China. Los chinos hacen un negocio que no es transparente, hacen un negocio donde dan mucho y en algún momento van a querer lo que les debe los países de la región. Bienvenidos a otro episodio de Sorbo Electoral USA, una coproducción de Bloomberg Linea y Bloomberg News. Soy Jimena Tolama y me acompaña en la conducción Carlos Manuel Rodríguez. Estamos a casi un mes de que Estados Unidos decida quién llevará las riendas del mayor motor económico y militar del mundo. Los contrastes entre los dos candidatos no podrían ser más pronunciados. En esta edición conversamos con Dan Restrepo, ex asesor de Barack Obama para la región de las Américas. Hoy es socio fundador de la firma Dinámica Américas. Juntos analizamos lo que está en juego en esta elección, dónde importa la injerencia o la indiferencia. Y sobre todo, deja claro por qué a cualquier habitante de América Latina le podría impactar quién se queda con la Casa Blanca.